En este momento estamos por llevar o recolectar desde la delegación de misiones 500 armas y 5.000 municiones. Esas 500 armas, son un poquito más de 500, nosotros redondeamos el número, pero son un poquitito más, 518, 519 armas, están distribuidas entre dos leyes, dos programas que venimos llevando adelante en la provincia, que son un programa de entrega voluntaria de armas, que el programa desarme, que siempre hemos llevado adelante, que esto quiero aclarar la colaboración y quiero agradecer la colaboración de la provincia, que siempre trabajamos con políticas comunes, con el Estado Nacional, donde el vicegobernador siempre ha colaborado desde el momento que abrimos esta delegación del RENAR, hace tres años aproximadamente, hemos federalizado ese programa en la provincia, hemos recorrido Oberá, hemos ido a Bernardo de Irigoye, hemos ido a San Javier, hemos ido a Puerto Rico, hemos ido a 2 de Mayo, hemos ido a Jardín América, hemos ido a Monte Carlo, a El Dorado, a Puerto Iguazú, hemos recorrido una gran cantidad de localidades de la provincia. ¿Y qué hicimos con eso? Acercamos el derecho, acercamos este programa de desarme, esta política pública que lleva adelante el Ministerio de Justicia a través de este organismo que es el RENAR, y que consiste justamente en lograr o buscar pacificar, digamos, que creemos que la ciudadanía deje de pensar o de creer que tener un arma significa seguridad. Es todo lo contrario. Para nosotros tener un arma no significa seguridad, sino que todo lo contrario. Es un elemento que puede generar violencia, que puede generar hechos, digamos, accidentes en el hogar, que siempre los escuchamos. Así que, bueno, eso, por un lado, esas armas están dentro de esas armas, de esas 518, 362 armas específicamente, son de ese programa de entrega voluntaria. O sea que 362 armas los misioneros voluntariamente y anónimamente han venido a entregar en este periodo de lapso de lo que va del 2015, digamos. Ya de la provincia se han sacado 1689 armas. En este periodo de 3 años, más o menos, aproximadamente, 1689 armas han salido de la provincia. Han salido de circulación. Y, bueno, las otras armas de las que hablamos, que completan esta cantidad de armas que mandamos para destrucción y municiones, son judicializadas. Es decir, que han sido decomisadas o que, digamos, han sido secuestradas y por eso están en condiciones para ser, ya por una orden judicial, destinadas a la destrucción. Así que, bueno, eso es básicamente, así como las municiones, también no es menor lo de las municiones. Hablamos de 5.000 municiones. Es una cantidad importante, digamos, que también está saliendo de circulación, de las cuales 2.519 pertenecen al desarme, es decir, que el ciudadano, misionero, ha entregado voluntariamente y las otras pertenecen a las judicializadas. No quiero dejar de destacar, digamos, que todas estas políticas públicas que se llevan adelante, digamos, el RENAR a través del Ministerio y que siempre ha contado la colaboración con la colaboración del señor vicegobernador, tiene una finalidad de sensibilizar al ciudadano, al argentino, al misionero en nuestro caso, que es la tarea que nos toca, digamos, buscando, digamos, que resuelvan sus conflictos o que entiendan de que el uso o tenencia de armas no lo beneficia en lo absoluto y que la resolución de conflictos debe hacerse siempre por medios pacíficos. Así que, bueno, eso es básicamente lo que estamos contando hoy, que quería yo transmitirles de que se sepa o que se conozca toda esta tarea que se viene llevando adelante, digamos, que no es menor. Hemos llevado adelante programas de armas ni de juguete, que también es una manera de concientizar a los chicos en las escuelas, entregándoles, digamos, ellos vienen con sus armas de juguete y nosotros a cambio les damos un juguete didáctico. También hemos contado con la colaboración del vicegobernador en esto, digamos, en donde concientizamos a los chicos de que la cultura de la no violencia, eso es lo que buscamos, una ciudadanía en paz, digamos. Así que, muchas gracias.